El fuego terminó por consumir todos los bloques de papel prensado que se almacenaban en esta fábrica ubicada en el asentamiento Humano Vallehermoso, en Carabay. Su dueña, la señora Carmen Rosa, no podía creer cómo el fruto de su esfuerzo se convertía en cenizas ante sus ojos. Ella estaba completamente segura de que el fuego había sido provocado por su competencia. Acá 200, 200 mil. ¿Puro papel que había recolectado usted que había comprado? Prensado, era un papel de prensado. ¿Cuánto, quién, cómo se había coccionado? ¿Tu especha de algo? No, pero es la competencia lo que me está haciendo esto. Uno se sacrifica por querer juntar un poco, y a veces la competencia hace esto, y esto no debe de ser así, no debe de ser así. Hay un Dios divino que está juzgando y veanlo en todas las cosas. Los bomberos del distrito necesitaron el apoyo de las unidades de comas, puente Piedra, Ancón y Ventanilla, para poder sofocar las llamas. Fueron tres horas de labores para apagar el incendio y evitar que el fuego se propague a las fábricas vecinas, que contienen material inflamable. El riesgo que ha habido es que colindante, la parte posterior, tenga una fábrica de colchones, donde empacan colchones, y a ambos laterales también más plantas de reciclaje. ¿Se ha pasado todo? No, 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 el cuerpo de bomberos ha logrado contener, ha logrado contener el foco, hemos aislado. Durante la emergencia no se registraron heridos, solo grandes pérdidas materiales para esta mujer y su familia, que tendrán que empezar de cero su negocio.